Gracias por ver el video. Esto es, nosotros somos hermanos, somos primos, somos vecinos, todo lo que queramos. Cualquier cosa es como en La Vega, lo que se haga aquí, aquí se queda. ¿Ok? Ok. Pero en primer lugar, vamos a darle gracias a todas las personas que están aquí apoyándonos. No, mentira. No, mentira. H. Oye una oración. Primero señores, porque hay que encomendarse a Dios. Aquí tenemos nuestro hermano Mariano, que es músico profesional, como nosotros todos. Ha tocado con Wilfrido, Toño, Los Rosarios, Sergio, todo el mundo aquí. Y ahora pertenece a la iglesia. Va a hacer una oración para todos ustedes, para todos nosotros, aquí el grupo que estamos comenzando. Así que vamos a apretar atención, por favor. Vamos a ponernos de pie todos, por favor. Vamos a rendir atributo y a dar honra a quien honra merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primeramente, le quiero dar las gracias a Dios, porque andamos por aquí después de más de 20, 30, casi 40 años transitando en el mundo de la música popular. Y pudimos pasar por más de 15 o 20 proyectos en la República Dominicana. Y para mí es un honor y un placer. Estoy aquí por la amistad que me une con Darío, caché, como todos le dicen. Y muchos de ustedes que nos conocemos aquí, todos. Por ahí está mi amiga Wendy. Dios te bendiga. Amén. Y ustedes saben que la palabra de Dios hay que, dice que hay que dar las primicias a Él, porque Él es el Rey de Reyes y señores, señores. Amén. Dice en la Biblia, ir y predicar el Evangelio por todo el mundo sin asesión de personas. Todos nosotros somos preciosos para Dios. Todos, nariz grande, ojos pequeños, caras rústicas, caras bonitas, cabello bueno, cabello malo. El Señor a todos los ama sin asesión de personas. Y cuando somos escogidos por el Espíritu Santo para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, somos personas especiales. Y ustedes son todos personas especiales. Amén. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar nuestros ojos, que aquí no puede entrar ningún ladrón y ningún atracador por esa puerta. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios llega primero, el enemigo y sus adversarios tienen que legalitarse lejos, lejos, porque Él no acepta que nadie toque a ninguna de sus criaturas. Amén. Amén. Así que vamos a orar y vamos a presentar este proyecto de Darío Caché. Un músico con un trayecto. Pero también vamos a darle gracias a Dios por los años que cumple mi amiga Wendy. ¿Cuántos años cumple hoy? Cuarenta y tres años. Cuarenta y tres años. Un aplauso para Wendy. Que cumpla muchos años más. Amén. Que Dios la oiga. Y a darle la primicia al Señor. Cierra tus ojos. Vamos a hacer silencio y escuchar estas palabras. Ahora dice el Señor en el Salmo treinta y siete. No te impacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ahora, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a dar un aplauso a esta oración. Este mensaje. ¿A quién vinieron a ver? ¿A quién vinieron a ver? ¿A quién vinieron a ver? ¡A quién vinieron a ver! Directamente desde la República Dominicana, el reventón regreso del grupo Caché. ¡A quién vinieron a ver! ¡A quién vinieron a ver! Directamente desde la República Dominicana, el reventón regreso del grupo Caché. ¡Gracias! 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 De que vive llorando por él Viente en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Viente en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el temperatio Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Viente en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Viente en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él No llores por él Viente en mí, llora por mí Viente en mí, llora por mí Viente en mí, llora por mí Llámame a mí, llámame a mí, no le hables a él Quiero hacerte muy, muy feliz Viente en mí, no le hables a mí, no le hables a él Viente en mí, no le hables a él Viente en mí, llámame a mí, no le hables a él Viente en mí, llámame a mí, no le hables a él Viente en mí, llora por mí Llámame a mí, llámame a mí, no le hables a él Viente en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Viente en mí, llámame a mí, llámame a mí, no le hables a él La mujer que me la huida, la huestaré, la traeré, aunque el mundo me la envidia. Ven y te hacen todas las mujeres, tu piel blanca y buena, que con su mayor, tu superior, hace que yo me muera. Voy para allá, la piel de acander, porque sé que toma el pie, yo soy el hombre que te enseño a querer, y te hacen todas las mujeres. ¡Ay! No te fuiste, no me dejaste, mami, si soy un macho de tu vida, no soy tan padre, en esa hora, la envidia de tu familia. Voy para allá, la piel de acander, porque sé que toma el pie, yo soy el hombre que te enseño a querer, y te hacen todas las mujeres. Voy para allá, la piel de acander, la piel de acander. Voy para allá, la piel de acander, porque sé que toma el pie, yo soy el hombre que te enseño a querer, y te hacen todas las mujeres. Voy para allá, la piel de acander, porque sé que toma el pie, yo soy el hombre que te enseño a querer, y te hacen todas las mujeres. Hay que nadie de la libre de acander, y te hacen todas las mujeres, y te hacen todas las mujeres. Es que me gusta esa mujer, amigo mío si la ves. Dígale, 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 que yo voy para allá, mi mami, abre la persona, me voy para allá, mi mami, abre la ventana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y suelo! 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 Para abajo, para abajo. 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 ¡En los rabos! Hoy quisiera voy a marcharme de paz contigo Donde nadie volvete, que ya no me olvide Olvidar las ganadores, que a veces está la vida Si no hubiera abandonado, solo viviré en mi vida Me parto contigo, padre, en el vicio de tu ciudad Dice Déjame tu hijo, madre, en el vicio de tu ciudad Dice Déjame tu hijo, madre, en el vicio de tu ciudad Me parto contigo, padre, en el vicio de tu ciudad Yo solo quiero a mí, no me lo hagas a la vida Dice Déjame tu hijo, madre, en el vicio de tu ciudad Oh, oh, oh Hermana Me parto contigo, madre, en el vicio de tu ciudad No me importa si eres o no perdido, si me gustas un río, eso es tu río, déjame No me importa si eres o no perdido, si me gustas un río, eso es tu río, eso es tu río No me importa si eres o no perdido, si me gustas un río, eso es tu río No me importa si eres o no perdido, si me gustas un río, eso es tu río, eso es tu río No me importa si eres o no perdido, si me gustas un río No me importa si eres o no perdido, si me gustas un río, eso es tu río, eso es tu río No me importa si eres o no perdido, si me gustas un río, eso es tu río, eso es tu río No me importa si eres o no perdido, si me gustas un río, eso es tu río, eso es tu río No me importa si eres o no perdido, si me gustas un río, eso es tu río, eso es tu río No me importa si eres o no perdido, si me gustas un río, eso es tu río, eso es tu río, eso es tu río No me importa si eres o no perdido, si me gustas un río, eso es tu río, eso es tu río No me importa si eres o no perdido, si me gustas un río, eso es tu río, eso es tu río, eso es tu río ¡Gracias! 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 Estaremos por ahí también ¡Y el once también! ¡Así que Dios te sabe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enseñ SEEK! ¡Gracias! ¡Gracias por este gran apoyo! ¡Es que agradezco a todos estos! ¡Gracias! ¡Jerk! ¡Vamos! 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 ¡Esto está Leonardo! ¡Vamos mucho! ¡Vamos! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En mi corazón, en mi corazón Recuerdo amor, me llevaré En mi corazón, en mi corazón Recuerdo amor, me llevaré En mi corazón, en mi corazón Recuerdo amor, me llevaré Y en mi corazón, en mi corazón Recuerdo amor, me llevaré Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video